ahora me ayuda a ver si me puedo esconder entre medio de estas rocas un segundito mirar el mapa pueden ver chicos y como dice bien el título estamos de vuelta a ring of elisium y nos han dado un regalito todo el mundo gratis le voy a enviar el link a la página de steam del juego que es totalmente gratis también para que se descarguen esta nuevo este regalito que nos han dado mira para camuflarnos mejor mira qué bonito me voy a quitar las gafas me voy a quedar así para que vean esto es lo nuevo la más la máscara y el top en la parte de afuera el traje así que muy 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 bonito y un por una partidita tranquilito una partida en solitario vamos a ver si nos va bien o si nos va mal ya veremos qué tal se nota y con mucha suerte con mucha mucha suerte vamos a dominar todo el mapa o por lo menos lo vamos a intentar no vamos a ver qué se puede hacer vamos a ver dónde va dónde está la gente y si tenemos un poquito de suerte yo creo que vamos a dar una zona muy buena muy tranquila y muy preparada para mí vamos allá chicos a ver a ver a ver carga de una vez por fin pues cargar no cargues entonces ahora sí ok vamos a ver para dónde voy a marcar voy a marcar aquí es un lugar que no me tiro mucho hay bastante luz así que quiero ver qué tal la gente siempre se quiere tirar en el castillo nunca me tiraba en el castillo así que no sé no sé la realidad es que no sé ok va a caer alguien cerca no sé por qué va a caer ahí es un lugar muy extraño supongo que que quiere caer aquí mismo pero obviamente pues no va a poder porque yo estoy cogiendo todo el pedazo de eso así que lo que vamos a hacer es que ahí se fue está jugando un poco con la zona estoy seguro que él va a querer caer aquí al ladito pero yo voy a caer en el mismo medio estoy dando el esquí pack desde hace un par de partidas pero te lo dije viene para acá quiere intentar lo quiere ver si me muevo quiere ver si le voy a huir porque muchas veces como que si ven que alguien va a aparecer cerca pues le huyen pues no yo no lo voy a vivir nos vamos a enfrentar así que vamos a tener una un enfrentamiento prontito vamos allá sácame sácame en el mapa eso es no sé si lo pueda ver ok importante y crucial ahora mismo encontrar un arma pero cuando digo un arma me refiero un arma de verdad de esta basura que tengo ahora mismo ok es algo no chufar ok recarga necesitamos localizar dónde están los enemigos vamos a subir por aquí perfecto que tenemos aquí nada vamos a bajarnos vamos a salir que tengo por aquí escudo bien me vendría bien un casco por si las moscas pero bueno vamos a dejar el por si las moscas para luego vamos a meternos aquí adentro le cargamos este es el arma que quiero de verdad no la quieren single la quieren automática a su garapilla de exposición hay un señor aquí pero vete tú a saber para dónde cogió no ha looteado eso no está looteando esa casa tengo que lutear algo más así que me voy a bajar de la casa subete ahí estamos cuidado lo estoy viendo puede ser viene o va no se va se va ese es el enemigo cruzamos la calle y nos vamos a tratar vamos a acercarnos lo más que podamos y le vamos a dar un cariñito por la espalda a ver si lo pillo porque lo perdí de momento no se si subió o continúa el camino porque es un problema si no continúa el camino pero en automático por si las moscas están aquí arriba que puede estarlo que hay aquí esto me interesa que no está aquí para dónde coño cogió bueno pues se fue se fue para alguna montaña supongo no lo sé lo perdí de vista a ver si lo encuentro wow lo perdí literalmente lo perdí no lo veo pues pues que mal lo estuvimos casi ahí una mierda una pena bueno a ver si lo pillamos para aquí en algún lugar no tengo casco eso es un problema serio cuando digo problema serio digo estamos en la B como no encontramos un casco un tiro a la cabeza y me voy con los panchos y no queremos irnos con los panchos después que tenemos lo nuevo así que ok acabo de ver a alguien en la casa de 60 ok acabo de ver a alguien asomándose ahí en ese balcón de hecho creo que se ve todavía movilizarnos un poco a ver si consigo un casco es que murió alguien a ver si le pillaron las cosas esto para acá nada interesante a ver como lo mataron coño que es eso que caramba está pasando aquí en la carretera what the f madre mía que está pasando hay tiroteos solamente los lazos tiene un sniper el tipo pero no lo veo asumo que debe estar en esa casa en esa de aquí pero vete tú a saber dónde está voy a rodar de cobertura voy a rodiar por acá es un poco más seguro por lo menos chaleco ya tengo vendas casco 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 mucho mejor ufff vete tú a saber dónde está esta gente vete tú a saber dónde está metido este sniper lool eso es un buen lugar es un muy buen lugar para campear digo para defender perdón vete tú a saber mira el lugar esto no te pueden disparar de arriba y el que quiera subir el que quiera subir se va a encontrar contigo aquí y lo dejas frito de una lo dejas frito yo creo que me voy a quedar aquí a ver coño un mosquito espera lo mato mientras juego jejeje lo mate es un buen lugar o sea no me digan que no es un sitio grande también que si me tiran una granada puedo correr para el otro lado ah cargadores tenía cargadores empleados y todo no tengo mucha munición pero bueno me hace falta una mira larga esto es un rifle de precisión así que hay tiroteo a ver estamos en la zona que mal que mal que mal esto no me gusta para nada a ver como cierra ahora la próxima para que sirves esa es muy buena esta es muy buena yo creo que los están quedando por eso mismo por esa razón de no no creo que vengan a subir sinceramente pero bueno vamos a darle una oportunidad a ver a ver a ver a ver que va a pasar que va a pasar quiero ver porque puedo hacer así y reviento al que sea que venga pero quiero ver el mapa quiero ver que va a pasar por favor déjame aquí no loco what the fuck en serio tengo que cruzar la mitad de la ciudad me voy me voy o no llego punto si no me voy ahora no llego voy a pie esas son enemiga aquí voy a morir me lo imaginé que iba a estar complicado lo más que puedo hacer voy a pararme aquí a ver si la carretera me ayuda a ver si me puedo esconder entre medio de estas rocas un segundito mirar el mapa no te veo no te veo no lo veo ¿de dónde me estás disparando compa? ah si ya te veo wey sube 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 juego de mierda de verdad bueno chicos espero que les haya gustado la partida de hoy como pueden ver el juego tiene todavía mucho que mejorar como por ejemplo la mano mágica que te detiene a mitad de colina espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós chau ¡Suscríbete!